Bueno, Juan es el mejor amigo de David, entre comillas, eran mejores amigos en la universidad y bueno, a lo largo de la vida siempre fueron prefiriendo a David y eso lo llevó a tener mucho coraje y a guardar mucho rencor, entonces poco a poco, aunque para David siguen siendo amigos, pues Juan ya no lo ve tan así, le quiere robar el viñedo, le quiere robar a las mujeres, pues es un personaje bastante divertido de interpretar porque siempre te diviertes más como villano, a pesar de que todo el mundo lo rechaza para algo así, como para una relación, pues para un ratito si lo quieren, entonces si tengo varias escenas así medias fuertes.